La depresión es un trastorno mental que en Michoacán afecta a un 19% de la población, que coloca a nuestra entidad en quinto lugar nacional, solo por debajo de Guerrero, Tabasco, Durango y Zacatecas. Se caracteriza principalmente porque la persona inicia con síntomas depresivos de tristeza. Es importante saber que la tristeza tiene que estar presente todos los días, la mayor parte del día, por un tiempo mínimo de dos semanas. Además, se acompaña de la anedonia, que es la falta de ganas de realizar actividades que antes causaban placer. Yo creo que la parte más difícil de este tema de la depresión, al menos para mí, es esta cuestión de cómo te quita las ganas de todo, de cómo de repente resulta hasta difícil sentir motivación por cualquier cosa. Ante esta enfermedad mental, existen diversas recomendaciones. De repente darte esos pequeños espacios para poder disfrutar de cosas que aprecias y que son muy tuyas y que te significan mucho, como que sí te da chance de olvidarte un poquito de todo eso. Sin embargo, es importante entender que es una enfermedad que puede requerir tratamiento farmacológico. Hay cambios neurobiológicos, hay cambios en sustancias químicas cerebrales, que como cualquier otra enfermedad, requieren de un tratamiento farmacológico. Por ello, es necesario eliminar los estigmas alrededor de esta enfermedad para poder ayudar a las personas que lo padecen. Validar la emoción del otro siempre nos va a ayudar y le va a ayudar al otro a sentirse entendido, a sentirse comprendido. Entonces, lejos de juzgar y decir por qué estás triste si tienes todo, es entiendo o intento entender, hay que buscar ayuda. En caso de contar con alguno de estos síntomas, la Secretaría de Salud cuenta con la línea Hablemos en los números 4433-14-16-17 y 4433-15-90-37, en donde serán escuchados por especialistas. Reporto para Meganoticias, Miguel Ángel Santos.